Retornamos en la escuela de la magia, en esta tertulia chévere, rica, un paréntesis pequeñito. Amigo mío, no soy versado en nada, ojalá supiese algo. Por ende, trato de vivir en el vacío de lo que existe y mirar el vacío, no lo que está lleno. Al ver el vacío, piensa uno, ¿con qué puede llenar el vacío? Mi maestro en el templo decía, ¿qué hace que los zapatos sirvan? Bueno, en esa época no eran zapatos, eran sandalias realmente. Entonces uno decía ingenuamente, mire, lo que hace que las sandalias sirvan es la argolla para los pies, la suela donde se camina. Bueno, sí, puede ser. Mi maestro decía, ¿qué hace que la habitación sirva? Uno dice el techo, las puertas, la ventana, el piso, las paredes. ¿Qué hace que un libro sirva? Igual, todo, y uno le da la forma a las cosas que supone. Mi maestro, después de una gran concertación de ideas, todas valederas, dijo, Lo que hace que algo sirva, es el vacío que hay en ese algo. Tú nunca podrás colocarte unos zapatos que ya están llenos. Así sirvan los zapatos. Nunca podrás tener una habitación ocupada para que te sirva. Cuando quieres tomar vino en la copa donde has bebido vinagre, debes hacer el vacío del vinagre para tomar vino. Entonces no hay una verdad única. Hay un punto de vista, y lo que hablamos aquí es un punto de vista. Uno, entre millones, quizá no tengo la razón y no tengo la verdad. Quizá usted que está al otro lado tenga la razón y tenga la verdad. Simplemente veo ese vacío que puedo llenar. Estados Unidos, 308 millones de habitantes. Estados Unidos tiene vacíos. Colombia tiene con qué llenar esos vacíos. Colombia hay 40, 44 millones de habitantes que tienen una cantidad de vacíos. Estados Unidos quiere llenar esos vacíos a través de sus productos. Aquí viene el juego de la estrategia. Nosotros tenemos algo que Estados Unidos no tiene. Malicia indígena. Somos muy hábiles, muy versátiles. En Colombia somos excelentes negociantes. Venga amigo mío, le voy a proponer un negocio. Te voy a prestar 100 mil pesos diarios. ¿Te parece bien si al final de la tarde me devuelves 110? Si yo te digo que me des 10 mil pesitos por prestarte 100 mil pesos. ¿Te parece muy alto el interés? O sea, tienes 100 mil pesos y le he pedido que me devuelva 110. Te estás beneficiando. Si eres un buen trabajador, puedes convertir los 100 mil en 150 mil pesos. Tú te vas a ganar 40 mil y me das 10 a mí. Y te presté para trabajar. ¿Es malo? Solo que usted no se da cuenta que realmente le estoy cobrando el 10 mil por ciento. Sume. En 10 días es el 100 por ciento. 10, 10, 10, 10, 10. En 10 días es el 100 por ciento. En un mes es el 300 por ciento. En un año es el 3 mil y pico por ciento. Y no estoy haciendo nada malo porque le estoy dando a trabajar. Funciona es la visión que yo tenga de querer primero ser para tener. No puedo pensar en tener para ser. Si yo quiero tener una empresa, esto va para todo el mundo sin importar su edad. Debe capacitarse. Debe saber qué quiere hacer. No existe una empresa pequeña. No existe una empresa mala. Ahora, hay dos tipos de empresas, de bienes y de servicios, tangibles o intangibles. En lo que usted crea que es hábil, perfecciona su habilidad. Pero si se queda esperando, esperando no llega nada. Si yo le digo rápidamente un nombre, usted lo puede asociar. Vive en Milwaukee, en Nueva York. Se llama Chris Gardner. Debe tener en este momento unos 64, 65 años. De pronto algo le recuerda ese nombre. No es ficticio, es real. Filántropo, millonario, conferencista. Es la diferencia del mediocre. Es la diferencia del que cree que todo está lleno y que no hay nada más por hacer. De pronto ese nombre no le dice nada a usted, pero voy a contar la historia rápido. En los años 1980, junto con su hijo, abandonado por su esposa, en la más completa infelicidad. Debió vivir una serie de situaciones muy difíciles para entrar a trabajar a la bolsa. Se convirtió en uno de los más grandes millonarios de Estados Unidos y escribió una memoria. Este libro fue adaptado por Hollywood en una película que usted ha visto y se llama En Búsqueda de la Felicidad con Will Smith. Mucha gente ve la película chévere y toca el corazón. No mire la película que es lo que está lleno, mire el vacío de la película. ¿Qué? La tesón de esa persona cuando lo vivió. Eso nos muestra que cuando no tiene problemas, busca soluciones en el vacío. Hay una persona muy especial que tiene su negocio y su negocio no le funciona. De pronto a mí me da risa cada vez que siento que llora y se desespera porque su negocio no funciona. Tengo la solución en la mano, pero siempre le he dicho, mire el vacío de lo que está buscando. ¿Cómo miro el vacío? ¿Dónde está ubicado mi negocio? ¿Qué puedo dar? ¿Qué hace falta allí para dar? Ese es el vacío. Voy a crear una empresa. Tengo que crear una empresa no donde está la empresa llena, sino donde hay un vacío de algo que actúe en ese algo. Un abogado, una abogada, un médico, un ingeniero. ¿Dónde está el vacío de lo que yo quiero llenar? Un abogado puede ser abogado y se lee cuatro códigos, cinco códigos y ya, para contar. Ahora tiene que especializarse. ¿Qué es el vacío? Bueno, en este momento hay muchos vacíos jurídicos en cuanto al tratamiento de los seguros. En unos años todo debe estar basado en los seguros. Seguro de vida, seguros de carros, seguros de automóviles, seguros de medicina, seguros laborales, seguros de trabajo. Todo va a tener un amparo en los seguros. O sea, que hay un amplio tema. Saludes a la doctora Sandra, aquí en la ciudad de Bogotá. Ella es la chica que canta espectacular. Y es la niña que siempre dice la tarjeta de crédito puede con todo. Y de hecho lo ha demostrado, ¿no? ¿Cierto? Ya, bueno, la tarjeta de crédito puede con todo, hasta con el divorcio. Saludes para ella. No lo voy a tomar a mal, Sandra. Es un decir de grandes cosas. Doña Julia no se ría, por favor. Bueno, si quiere también ríe hace un ratico. Qué orgullo, ¿no? Bueno. Entonces uno tiene que pensar en el vacío que hay para llenarlo. Ahí es cuando uno crece. Cuando hablamos de esta semana sobre el tema del tratado de libre comercio, mucha gente ha escuchado comentarios y habla de pronto, sin sentarse, analizar un poquito cómo funciona la economía del mundo. Esto es muy bueno, indudablemente, para quienes le colocan ganas, para quienes quieren progresar, para quienes quieren exigirse. Es muy malo para los conformistas, para los que les da miedo, para los que prefieren, bueno, tener para el diario de hoy, sin pensar en el mañana. ¿Cuál es la diferencia de Chris Garner, el hombre real? No es la actuación de Will Smith, sino el hombre real. ¿Cuál es la diferencia de él a la diferencia de una persona que nunca hizo nada? ¿Cuál? La actitud. ¿Y qué es la actitud? La actitud es cuando me disciplino, cuando doy un paso más, cuando me exijo. Si tengo esos elementos, puedo crear la empresa que quiero. Amigo mío, se lo puedo casi que garantizar. Usted no va a ser multimillonario cuando tenga 40 años o 35 años. Usted va a ser multimillonario después de los 60. Pero va a tener que trabajar hasta el día que se muera. Se puede convertir en empleado y al cabo de 65 años pensionarse, jubilarse con una pensión relativamente pobre. Irse a una casa, sentarse en una mecedora, levantarse a las 11 de la mañana, mirar el periódico, a ver televisión, a esperar una sola cosa. ¿Qué? Morirse. Eso sería muy tonto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero es que, a ver, no todo el mundo tiene la fuerza para ser empresario. Si usted no tiene la fuerza para ser empresario, siempre será empleado. Y de hecho, quiero decirle con todo respeto, que todo el mundo es empresario. Amigo mío, cuando usted va a un trabajo y lleva una hoja de vida, ¿qué está vendiendo? A usted mismo. Solo que usted es una microempresa. Está ofreciendo un trabajo. Su trabajo. O sea que usted quiere decir que está presentando su empresa. Usted. O sea que no me diga con el cuento que nadie es empresario. Todos somos empresarios. Si usted es un buen profesional, usted lleva un currículum de su vida para ser empleado. Sería el equivalente exactamente igual que haga un currículum de su vida para montar su empresa. ¿De qué puedo montar una empresa? Lo que quiera. Turismo. ¿Usted se imagina cómo va a empezar a actuar el turismo? Indudablemente los tiquetes de aviación va a ser más caro, ya de hecho es más caro Bogotá-Barranquilla que Bogotá-Miami. Los paquetes turísticos, el intercambio cultural, el intercambio comercial. Póngale cuidado, de 308 millones en Estados Unidos, se cree que estadísticamente latinos, está en promedio entre unos 24 o 25 millones de latinos en Estados Unidos. Hispanoparlantes. Se calcula que más o menos unos 140 millones de personas en Estados Unidos hablan español. O sea que no se va a poner a pensar ahora en el problema del idioma. Y toda esa gente tiene vacíos. El asunto es que usted ahora piense que puede hacerlo. A uno le dicen, bueno, usted habla del Tratado de Libre Comercio como si fuese la panacea de muchas cosas. No, no lo es. El Tratado de Libre Comercio es una oportunidad. De hecho, los presidentes de la República, si meterme en el ámbito político, han buscado esa oportunidad desde el año 2006. Han planeado, fraguado, luchado, admirado. Depende cómo uno la acepte o no la acepte. Ahora olvidémonos del Tratado de Libre Comercio. Olvidémonos de Estados Unidos, olvidémonos de China, olvidémonos de Europa. Olvidémonos del mundo económico. Piense solamente en un Tratado de Libre Comercio entre su casa y su barrio. Una señora dueña de un salón de belleza es una gran empresaria y trabaja en el barrio. Pero se conformó con cortar el cabello a las 15 vecinas que rodean su casa y ahí acabó la historia. Cuando debería de tener 15 salones de belleza en 15 barrios. Eso es empresa. ¿Qué pasaría si todo el mundo optara por ser empresario y tener dos empleados? ¿Qué pasaría si todas las mujeres que trabajan en el servicio doméstico se asocian en Colombia y crean la sociedad de auxiliares domésticas y forman una empresa establecida legalmente, jurídicamente, donde la gente puede llamar a pedir, hombre, miren, necesito una persona para que me ayude en la casa. Que tengan todos los servicios parafiscales, que tengan toda la seguridad social, que conozcan sobre primeros auxilios, que conozcan sobre electricidad, que conozcan sobre, bueno, destapar sifones y no sé qué cosas. ¿Cómo sería esa empresa? ¿Cómo sería una empresa de enfermeras de servicio de salud a domicilio? ¿Cuánta gente necesita una enfermera a las 2 de la mañana para cambiar un suero, para cambiar un vendaje, para cuidar a un paciente, para cuidar a un niño? Si yo tengo una enfermera aislada, que vive en un barrio donde nadie la conoce, pues pasa desapercibida. Si yo tengo un grupo de enfermeras que forman un trabajo y una empresa, tengo una empresa. ¿Qué pasa cuando ese grupo de enfermeras todas forman parte de la empresa y son socios de la empresa? Que si tengo 100 enfermeras que forman esa empresa y son socios de esa empresa, tengo 100 ingresos al día. Porque son 100 personas que aportan para el beneficio del asido. ¿Se da cuenta? Es un multiplicar. Y en todo se puede hacer, en todo se puede aplicar. En absolutamente todo el conocimiento humano. Si usted quiere cambiar su vida, si realmente quiere prosperar pensando en una sola cosa, mire amigo mío, cuando uno está joven, la vida se le hace muy fácil. Algo muy difícil es cuando usted se levanta una mañana y se mira en el espejo y tiene su cabello cano, si es que le queda cabello. Y se levanta y no tiene para comer. Y no tiene fuerzas para caminar, pero está vivo. Y se da cuenta que tuvo todas las oportunidades y que tuvo toda la juventud, que tuvo toda la energía para construir una vida. Y se mira en el espejo y ve pasar. No ve pasar lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Ve pasar el tiempo que perdió. Hablar la oportunidad desperdiciada. Hablar de la empresa es hablar de usted, de lo que es usted como ser humano. Usted es una empresa. Usted es dueño de todo el oro del mundo. Usted tiene derecho a vivir bien. Tiene derecho a estar bien. Tiene derecho a ser feliz y a ser feliz a los suyos. Tiene todo el derecho de encontrar una respuesta objetiva en el andar de su vida. Y lo mejor es que tiene toda la capacidad. Volvemos a recalcar ese punto Miren, el sexo es muy rico. Tener una relación sexual, pasional, de esas así, eufóricas, embebidas en la lujuria del irrespeto, de llevar a la saciedad de la locura. Eso es rico. El sexo es rico. Cuando un hombre se eyacula dentro de una mujer, como lo hizo su papá con su mamá, en el momento de eyacularse, su papá dejó en la vagina de su mamá dos mil millones de esperma. Eso es casi la tercera parte de la población del mundo. Cantidad, ¿no? Unos dicen, no, son doscientos mil. No, hoy Omar se le fue la mano, son dos millones. Bueno, voy a colocarle doscientos millones de espermas. Eso es mucha gente. Casi toda la población de Estados Unidos. Imagínense, amigo mío, toda la población de Estados Unidos en una carrera para llegar a la Patagonia. Y tienen que atravesar mares, huecos, vacíos, montañas, en una carrera impresionante. Y salen todos a millón en busca del premio, que es el óvulo. Y empieza una competencia, ¿no? Allá no hay... Allá si el uno se cae, todos le pasan por encima. No hay conciencia sino de una sola cosa. ¿Cuál? Ser el ganador. Esos doscientos millones todos tienen. Genéticamente, eso. Debe ser el ganador. ¿Qué hay que acabar a los otros? Acábelos. Que el fin justifica a los medios. El fin justifica a los medios. Tiene que ser un super mega atleta. Un triatlonista aumentado a la N potencia. Y entonces empieza la carrera. Después de que su papá dice, ¡Ay, qué rico! O dijo, ¿no? Y se desasió. Empezó una carrera de setenta y dos horas. Doscientos millones. Solo gana el mejor. Y no puede ganar otro. Solo el mejor. El más grande. El más poderoso. El más inteligente. El más astuto. El mejor estratega. Amigo mío. Ese es usted. Si no fuera porque usted es un ganador. Desde el momento que salió del cuerpo de su papá. Y logró llegar al óvulo de su mamá. Y luego la aventura de nueve meses formando su vida. Y luego la vivencia que ha tenido hasta el día de hoy en este encuentro. Usted no se ha dado cuenta. Pero usted es un ganador. Es el máximo. Sobre más de doscientos millones. Usted no vino a este mundo para ser un perdedor. Y ese poder de ganar sigue vivo. Sea usted una mujer o un hombre. Es igual. El género no existe como debilidad. El género existe como complemento. Usted es un ganador. Entonces mañana cuando se sienta un perdedor. Piensa en eso. Piensa en que usted fue lo máximo. De millones. Solo que se le olvida. Y si compitió una vez. Puede competir mil millones de veces más. Porque eso está impreso. En lo profundo de su alma. De su ser. De su esencia. Usted no debía estar aquí. Con doscientos millones. Pero ¿por qué está? Porque es un ganador. Diferente pensado de esa manera, ¿no? Cuando uno va a crear una empresa. La empresa es uno. La empresa es un ser humano. Es el factor más importante de un país. De una empresa. El factor humano. Podemos tener un millón de robots. Pero si no hay humanos. Los robots. No. En su inteligencia artificial. Simplemente se detienen. Porque no justifican el costo-beneficio. El factor humano es lo importante. El factor humano es lo importante. Todas las empresas son creadas por humanos. Y las conforman humanos. ¿Usted es una empresa? ¿Usted es una empresa? ¿Usted es una empresa? ¿Usted es un gran multimillonario? ¿Usted es un gran multimillonario? Sucede que este señor Chris Garner, después de sobrepasar todo eso y demostrar que llegó a la cumbre de la riqueza. Creó una empresa, su propia empresa, su propia empresa de motivación. Y es un filántropo. Ayuda, pero no ayuda regalando. Invierte en capital de riesgo. Venga, yo le enseño. Venga y trabaje. Venga y produzca. Por eso, amigo mío, una sugerencia hoy. Usted que es empresario y quiere llegar muy lejos y quiere tener una gran empresa. Comience a que todo lo que usted va a gastar mañana, se lo haya ganado hoy. Nunca gaste lo que no se ha ganado. Es diferente, ¿no? Venga, hermano, ¿me prestas un millón de pesos que me lo vende para hacer? Primero ganes el millón de pesos y después se va de paseo. Si usted comienza desde lo pequeño, puede llegar a lo infinitamente grande.